Hola youtuberos como estan? espero que bien bueno este veran que hay un reflector aqui abajo y otro aqui bueno como no se que que grabarles o que traerles este primero voy a hablar sobre los programas de chisme y chimento si y segundo este les voy a contar historias de terror que me han pasado e y otras cosas mas pero primero el principal los programas de chimento si son obviamente que para personas no es cierto? que les gusta averiguar y tratar de saber mas sobre la vida personal o la vida laboral la vida profesional de la farandula seria lo mismo que pasa en los vallos pero a un nivel mas digamos profesionalizado yo creo que cuando mas calificado estes mas educado estes menos te van a interesar esas cosas porque esos son para gente que no tienen cerebro son para ignorantes son para personas que les gusta el punterio para personas que les gusta la vida enterarse de la vida de otros en mi opinión esos programas no tendrían que existir pero bueno existen y estan y muchos de esos programas si? se agallan o se valen de la libertad de expresión de los derechos de libertad de expresión ya hace unos dias atras explicamos bien lo que era la libertad de expresión la persuasión y el acoso si? explicamos bien que la libertad de expresión es hacer algo ¿no es cierto? algo que no estabas acostumbrado a hacer y exponerlo de tal manera que sea satisfactorio para vos y para el público que te ve eso es la libertad de expresión si? este la persuasión es un modo que tenemos para decir las cosas ¿no es cierto? para que respondan de manera efectiva lo que vos pedís que hagan por ejemplo en vez de mandonear persuadís queriendo o sea pidiendo bien las cosas si? porque mandonear no es la forma correcta bueno eso es la persuasión la persuasión la persuasión es pedir 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 bien y tener una buena respuesta al favor de uno eso es la persuasión y el acoso sería alguien que está bajo un anonimato o que se hace ver su nombre todo los santos días que está acosando todos los santos días que siempre encuentra un motivo o razón o tópico para acosarte si? eso es el acoso cuando no te permite vivir no te permite respirar siempre te está averiguando un detalle mínimo tuyo que siempre te averigua un detalle mínimo tuyo para acosarte para martirizarte para no permitirte vivir bueno en este caso vamos a hablar del acoso de la televisión de los chimentos el acoso de la televisión de los chimentos que frase la televisión de los chimentos ofrece cámara ofrece fama pero también ofrece puterío por así decirlo de alguna manera es una vida barata que llega a costa de otro que llega mediante el esfuerzo de otro eso se podría decir hipócrita o hipocresía que es una vida de hipócrita la televisión de los chimentos la televisión de chimentos como recién dijimos los programas de chimentos son para aquellos que les interesa el puterío y averiguar de la vida de los demás estar en boca ajena eso es el puterío la boca ajena puede ser tan destructiva ¿no es cierto? que siempre hacen críticas y constructivas pero con la peor de las críticas la peor de la destrucción y la peor de la absorción ¿si? por ejemplo si te llamo un programa de chimentos prim 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 si Luis Pizarro puede venir a intruso no, no quiero ir gracias dos días después prim 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 el señor Pizarro es invitado a intruso desea venir no, no quiero ir y así te van a tener día tras día con día ¿no es cierto? te van a tener así porque se confunde se confunde mucho la cámara con la vida personal es por esa razón que muchos actores y actrices y gente de la farándula no entienden que es una vida destructiva por ejemplo el video de la Florencia Peña cuando ella estuvo en Dale a la tarde creo y claro esa mujer nunca pensó que le iba a pasar algo siempre está trabajando allá trabajando acá siempre está trabajando en pleno movimiento y rara vez descansan o descansan y duermen comienzan duermiendo un lunes pueden terminar un viernes despertarse que es una vida destructiva una vida absorbente eso es lo que no se entiende otra cosa más que es un ambiente que hay que cuidar lo que se dice porque si vos decís palabras que probablemente lo toquen al otro te podés esperar una calleteada de punteada y no, no es así bien eso es para la gente que le interesa el poterio el poterio barato si ahora que pasa con la gente que está calificada que no le interesa eso por simple no lo ve no lo ve o educa a los suyos a no verlos los motiva a no verlos porque yo creo que es la manera correcta ¿no es cierto? de que uno entienda que la vida privada es de uno y no del otro yo no le veo cual es el objetivo del programa de ChiMethod que anden comentando ¿no es cierto? o que le comenten la vida de uno al público no sé no entiendo yo creo que al público no le debería interesar esa vida ¿si? porque es una vida privada fuera y dentro de lo que se haga en el trabajo sigue siendo privada y la invasión a esta debe ser atroz ¿si? es como lo explique hace un momento si vos no querés ir te van a estar llamando 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 y te van a insistir de tal manera hasta que no te queda otra más que ir para que te dejen en paz sinceramente los programas de Chimento para mí en mi opinión personal no deberían permitirse ¿si? porque se averigua mucho la vida personal de uno otra cosa más ¿a la gente le interesará la vida del actor, de la actriz? ¿le interesará? ¿de verdad le interesará? yo creo que cuando es como dije recién cuando más educado estés más calificado va a estar para no no ver eso ¿si? hay muchos que por ejemplo hace un tiempo Ford 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 creo que lo estoy pronunciando bien de hecho ni me interesa perdón fue un hombre que estuvo en la pelea mediática durante durante días durante semanas durante tres meses enteros nos tuvieron Ford 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 hay mucha gente de la farándula que es víctima de su propio trabajo ¿si? si vos sos eh actor más que obvio que los Chimento van a entrar a volar y eso eso le gusta a la gente aquí youtubers este cambio la batería y seguimos hablando porque me estoy quedando sin batería o sea la cámara tiene dos baterías le compre dos ¿si? en realidad serían tres porque la que tiene puesta bueno las dos que se están cargando son tres baterías ¿cierto? así que bueno la voy a cambiar a esta para seguir hablando ¿si? en un momento vengo nos vemos en un momento en un momento